Habitantes del barrio Ciudad del Bicentenario en Cartagena estrenarán casa propia y gratis. Leonel Quintana nos cuenta quién las va a entregar. Hola, Leonel. Buen día, Juan Diego. Esta entrega la hace la empresa Escentia a 10 familias del barrio Ciudad del Bicentenario. Son el equivalente a 49 mil kilogramos o a 49 toneladas de plástico reciclado. Son completamente gratis. Cuentan con dos habitaciones, un baño y un patio. Pero para conocer más detalles de lo que fue la construcción de estas viviendas construidas con plástico reciclado, nos acompaña una de las funcionarias de esta empresa, la empresa Escentia. ¿Cómo fue la elaboración o la construcción de estas casas? ¿A quiénes está beneficiando principalmente? Hola, muy buenos días. Estas casas están dirigidas a un segmento poblacional de nuestras áreas de interés. Nosotros le hemos adjudicado a estas casas a contratistas de nuestras empresas que nos apoyan en el proceso productivo y seleccionamos a esas personas de acuerdo con sus necesidades. Nos dimos cuenta que en nuestra cadena de valor había varias personas que tenían necesidades vulnerables y nos decidimos a intervenir aportando parte de lo que nosotros hacemos, que es nuestra materia prima, el plástico. ¿Ustedes habían identificado que muchas de estas personas vivían en casas de tablas de madera o con cartón? Es decir, unas condiciones difíciles. Exactamente. Nosotros hicimos un levantamiento poblacional de todas las características, la referenciación de nuestra gente y nos dimos cuenta que había gente en condiciones muy vulnerables, gente que llega a trabajar y no se imagina uno de dónde vienen y qué necesidades tienen, gente que estaba en los caños, gente que estaba en condiciones muy, muy, muy precarias. Seleccionamos a esas personas más necesitadas y las favorecimos con esto. Muchas gracias. Juan Diego y Catalina, para que tengan una idea, hacer estas casas equivalen a más de 18.900 empaques de mecatos o 1.127.000 botellas plásticas de 1.5 litros o 20.825.000 tapas plásticas para poder elaborar estas 10 viviendas.